hola amigos de youtube soy su amigo Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del vídeo conseguimos la esquina surra de Free Fire la skin de la mp5 conejito de dulce vamos a ver si sus atributos realmente vale la pena así que sin nada más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con el diseño y efectos de esta arma vale esta mp5 pues tiene un diseño bastante interesante que es una zanahoria junto con lo que sería un conejito y bueno simulando un mp5 los diseños que maneja o efectos más bien serían estas como tipo zanahorias que salen del arma está bastante chulo creo que por ese detalle por esos detalles vale la pena ahora bien en términos de atributos maneja dos de velocidad de disparo uno de velocidad de recarga y menos precisión haciendo que tenga atributos muy similares a lo que sea la casa nova lo que sería la esta ojo de muerte solamente que con el atributo positivo extra de más uno de velocidad de recarga ahora bien dentro de pruebas la estamos comprando contra un mp5 sin ningún tipo de skin y esta sería la diferencia con dos de velocidad de disparo unas dos o tres balas en términos de velocidad de recarga diferencia y en menos precisión en ciertas ocasiones si puede sentirse un tanto imprecisa pero a lo mucho estaría despertando unas dos o tres balas vale entonces siento yo que es un atributo que a lo mejor puede que no le pegue tanto ahora bien si la comparamos contra otras skin como por ejemplo la coy de medianoche que también maneja dos de velocidad de disparo la gran diferencia es en el daño que provoca con armadura por ejemplo daño efectivo con chaleco 3280 cola conejito y la coy nos da 360 un gran aumento con la cola evolutiva igualmente tenemos más daño lo que genera pues más daño efectivo efectivo si la comparamos contra la lava púrpura si bien carece de velocidad de disparo tengan en cuenta que el daño que hace es brutal pasa de 280 a 480 en daño efectivo y contra la top de incubadora que maneja también dos de velocidad de disparo la diferencia es en el rango por ejemplo ahí estamos haciendo 113 y de esta top de incubadora pues 114 ahí estamos viendo un poquito más de diferencia que a larga distancia pues la top de incubadora estaría pegando un poquito más en términos de daño para que más o menos vean los pros y contras de este skin de conejito ahora bien hablando del rendimiento yo se me ocurrió equiparla junto con lo que sería la personaje de luna por ende sentí que estaba muy rápida vale entonces como les mencionaba en un principio yo creo que este skin vale la pena más que nada por el diseño ahora bien tengan en cuenta que tiene dos de velocidad de disparo que son atributos similares a la de hoja de muerte a la casa nova a lo que sería la coja de medianoche la top de incubadora la desventaja o ventaja es que esta maneja el atributo de más uno de velocidad de recarga que en automático ya la hace mejor que la casa nova la hoja de muerte pero si la tuviéramos que comparar contra la top de incubadora o la coja de medianoche pues yo me quedo con esas mejor por el daño que nos genera un poquito más a larga distancia con armadura porque en un enfrentamiento creo que esos atributos tienen más peso que la velocidad de recarga saben entonces desde mi punto de vista está bien si es que tienes una skin a lo mejor casa nova bajo de muerte pero si realmente tú lo que quieres es una mejor skin que lo que sería la tonta incubadora la coja de medianoche pues realmente no saben en ese aspecto para mí lo que vale la pena simplemente sería el diseño de este skin que eso si no lo puedo negar está chulo ahora bien posibles eventos en los que venga que me habían estado preguntando en dos o tres regiones ya vi que está llegando en este evento vale a través de este evento está llegando por forma de que lo saques dentro de la bolsa de premios o por intercambio de token yo le calculo que estarían gastando entre 19 diamantes y tienen mucha suerte o unos 3000 más o menos a mí me salió como en 400 por suerte dentro de la bolsa de premios otro evento en el que posiblemente pueda llegar sería mp5 de la suerte ya saben que a garena le gusta este evento para estafarnos que te puede salir en 9 diamantes con mucha suerte o al final unos 2500 diamantes para que más o menos tengas de referencia o en su caso puede salir como lo que sería el m1014 del shiba en ruleta mágica donde con suerte en 9 19 diamantes o al final unos 1500 que siento yo todavía está medio cordial ahora bien vale la pena como les había mencionado creo que lo que más vale la pena sería el diseño para colección está bastante bien se añadiría a lo que sería la m1014 del perrito shiba en mano creo que en ese aspecto está bastante bien ahora bien si tú quieres una skin que pegue más que las que te mencioné la top de incubadora la coi de medianoche realmente siento que no ahora también tengan en cuenta que podemos mejorar ahora la velocidad de disparo en la próxima actualización si viene a dasha la lo que sería penetración de armadura lo que si no podemos mejorar tanto sería el daño y si lo podemos mejorar sería con chiquita pero también nos aumentaría la velocidad de recarga entonces ya es algo redundante siento yo que más que nada vale por el diseño pero ustedes chicos me salen en la caja de comentarios que les pareció esta skin y si le esperan con ansias así que sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y